Bueno, el que esté escuchando, estamos de vuelta al aire. Estoy con Mate, estoy con Mate acá, estamos tomando Mate. Con Mate me había dicho varias veces que quería participar de la cuestión del aborto y para dar algunas de una visión más o menos legal de la cuestión del aborto, de la implementación. ¿De qué me querías hablar, Mate? Bueno, básicamente de las legislaciones del aborto acá en Argentina y cómo son contradictorias y ridículas, en cierto sentido. Dejame que lo explique así, una introducción. Primero hay que entender lo que es la jerarquía de las leyes, ¿no? ¿Qué sería eso? Por ejemplo, tenés en el primer lugar la Constitución Nacional, en el segundo las leyes y en el tercer los decretos que tira el presidente o tira un gobernador. ¿Qué pasa? Una ley no puede contradecir a la Constitución Nacional que está por encima de las leyes, ¿no? Sería una ley inconstitucional y un decreto no puede contradecir a una ley, tampoco a una Constitución. Dentro de la Constitución Nacional hay una categoría supralegal que es los derechos humanos, los pactos internacionales sobre derechos humanos, que depende de cada país cómo lo integra a su derecho interno. Acá en Argentina lo tenemos al mismo nivel los derechos humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, lo tenemos al mismo nivel que la Constitución, ¿no? O sea que no hay ninguna ley que pueda ir en contra de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, hay un artista... Pará, 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 a ver, me perdí un poco el hilo. El asunto es que los tratados internacionales van por arriba de la Constitución. Están al mismo nivel. Al mismo nivel. Hay casos, ¿viste?, en donde los tratados de derechos humanos contradicen a la Constitución y la Constitución a veces contradice a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Se utiliza el principio pro-homine, ¿no?, que significa el más beneficioso para la persona, ¿no? Para el hombre, para la persona de sí misma, ¿no? Sí, en este caso para el Estado que firmó el tratado, digamos. No, 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 para la persona. Directamente para la persona que es víctima de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que... Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Dice que tiene que haber educación obligatoria hasta primario. Y nosotros tenemos educación obligatoria hasta universidad. Sí. Como es más beneficioso tener educación hasta la universidad, nos quedamos con ese derecho de tener educación hasta la universidad. Ajá. Sí, o sea, en cierta medida, lo que me decís es que los tratados y la Constitución actúan iguales. Pero cuando hay que decir sobre un caso particular, se elige el que es más beneficioso. Exactamente. A ver, no. Bueno, hay un... A lo que iba, ¿por qué el aborto es ilegal y por qué no se puede legislar en Argentina? Es por el hecho de que hay un artículo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es sobre la protección a la vida. Dice, la vida se protegerá desde el comienzo. Y hay una parte que justo ahora me quedé sin... No sé si me quedé sin internet, que no puede ser. Te estoy escuchando, no puede ser. En la que dice que se protegerá la vida desde el... En general, ¿no? Dice, se protegerá la vida, coma, en general, coma, desde el momento de la concepción. Ahora, ¿qué carajo significa ese en general? Porque en derecho no puede haber cosas, digamos, vagas. Algo está por algo, ¿no? Ese en general. ¿Qué significa? Que se protege a veces sí la vida desde el momento de la concepción o en realidad no es la concepción en sí misma, no es desde el momento en que se pone el pito en la vagina, sino desde un momento que se tiene entendido de que el niño existe o el pector existe o hay embrión o lo que sea. Bueno, le hicieron esa pregunta a la Corte Interamericana, a ver cómo se definía esto, qué carajo significaba ese en general, y la Corte Interamericana se quedó callada. ¿Por qué? Estas clases de preguntas se llaman opinión consultiva, ¿no? Se les consulta sobre ciertos artículos de la Convención de Derechos Humanos para que se pueda entender qué es lo que se tiene que seguir en derecho. ¿Por qué se quedan callados estos tipos? Porque tienen miedo de que digan lo que digan, lo que diga sirva para quitarle derecho a alguien, ¿no? Por eso se quedan callados. No es que no tengan su opinión, sino que simplemente no la dicen justamente para no provocar un daño mayor. Porque podría ser, por ejemplo, directamente un aborto o podría haber, no sé, un asesinato post-parto, no sé, cualquier boludez. Entonces, como no está tan claro ese tema, los tipos no se pronuncian por nada. Exactamente. A ver si encuentro el artículo. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá en Argentina tenemos el aborto despenalizado. ¿Qué significa esto? No significa que el aborto sea legal o que esté bien, sino que para ciertas circunstancias está despenalizado, no contrae pena. Lo mismo con la marihuana. No es legal vender ni comprar marihuana, pero está despenalizado el consumo, porque se considera que es un acto propio, íntimo y de uno, y no jode a terceros, ¿no? Sí, el famoso tener tantos gramos de cocaína, por ejemplo, para consumo. Más allá de esos gramos, se presume venta. Claro, o sea, no, si vos tenés tantos gramos, o sea, si vos tenés tantos gramos, se presume que es para consumo. Pero si tenés muchísimo, no sé, tres kilos, un kilo, no sé, lo que sea, se entiende que no es para consumir eso, sino para vender, porque no te vas a meter, no sé, un kilo en una semana o en un mes. Bueno, la cuestión del aborto despenalizado es que acá en Argentina, en el Código Penal se dice que, en el artículo 86, creo, que está despenalizado para la persona... Tres causales. Tres causales, claro. En caso de riesgo de vida, y en caso de violación, pero atento a esto, ¿no? En violación, sí, la persona es idiota. Sí, la mujer es idiota. ¿Qué significa idiota? Significa retrasada mental, ¿no? Seríamos el término médico para esa cosa, ¿no? A partir del caso Fall, que fue una... Ah, ahí te falta, para, para, porque ahí te falta una. Ah, ¿cuál me falta? Porque, no, el asunto es, yo lo que había leído es, por el caso de vida, ¿sí? De vida de la madre, se puede abortar. El otro caso es violación. Y el otro caso es abuso. O sea, cuando la persona no puede dar el consentimiento o algo. Bueno, eso es... O sea, es en el caso de enfermos mentales, retrasados mentales, que no puedan dar el... O sea, o que dan un consentimiento viciado. Claro, claro. Eso es después de, a partir del caso Fall. Anterior al caso Fall, únicamente, o sea, el abuso, el tener sexo con una persona que tiene retraso mental, como se entiende que esta no puede dar consentimiento, se entiende que es una violación. Entonces, en el código penal te dice, violación, que la mujer es violada y, además, es idiota. Que, además, es retrasada mental. Después del caso Fall, ahí surge diciendo, no, un momento, ¿cómo es la cosa? Porque están discriminando. Porque están diciendo únicamente que las mujeres idiotas no pueden dar consentimiento cuando las mujeres violadas en sí mismo tampoco pueden dar consentimiento. O sea, no dan consentimiento al acto. Entonces, a partir del caso Fall, ahí sí empieza a regir el tema del aborto en caso de violación, ¿no? Y es raro porque, o sea, por un lado, se dice que el aborto no se puede permitir porque se entiende que es un asesinato, ¿no? Porque asesinadas a una vida, qué sé yo. Pero... ¿Eso lo dicen explícitamente o es la conclusión que, como todo el mundo saca? O sea, ya comienza la concepción, por lo tanto el aborto es un asesinato. En derecho hay cuatro teorías sobre el comienzo de la vida. El comienzo de la vida se entiende después de los tres meses. Después de los tres meses que deja de ser embrión y pasa a ser feto. Después hay otra teoría que dice, no, a partir de que tiene... ¿Cómo no es esto? A partir de que tiene sistema nervioso, que es después de los 14 días de la fecundación. Después hay otro que te dice que es a partir del momento de la concepción, que directamente hay concepción, cogiste, entró el esperma. El esperma en el óvulo y ya está. Ya está. Y la cuarta, ahora no me la acuerdo, pero más o menos por ahí, ¿no? La que tenemos nosotros acá es desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción hay vida, es persona, y no se puede hacer nada, hay que protegerlo, etcétera, etcétera. Por eso, por lo tanto, es una conclusión que se saca de esto. O sea, es una vida y por lo tanto, es una vida humana y por lo tanto asesinato. Exactamente. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Lo cual le parece contradictorio en ese sentido porque no estás permitiendo el aborto porque decís que es asesinato, pero al mismo tiempo estás permitiendo el asesinato porque la mujer fue violada. O sea, bueno. A partir de esto, hay otro caso que es mucho más ridículo que este, que es el caso, se llama Portar de Belén, ¿no? ¿Qué pasó? Fue una asociación sin fines de lucro que le pidió a una empresa farmacéutica que dejara de producir una pastilla abortiva, ¿viste? La pastilla del día después. Sí. Que se llamaba Inmediata. Porque decía que esa pastilla, bueno, abortaba y mataba a la vida que había empezado desde el momento de la concepción. No, se la consideraba abortiva, sí. Exactamente. Lo ridículo de eso, primero, o sea, mi propia opinión, ¿no? O sea, yo no considero que una pastilla abortiva siquiera sea aborto, ¿no? Una pastilla que del día después no lo considero aborto desde ningún sentido, pero bueno. Lo curioso de ese caso es que esa pastilla, en ese momento, había dejado de ser producida. O sea, este fallo se dio en el 2002 y la pastilla se había dejado de producir en el 2001. Y no solo eso, sino que los jueces, el fallo, dijo que esa pastilla debía dejarse de producir por los efectos abortivos, qué sé yo. Pero, sin embargo, hay otras pastillas que tienen el mismo, digamos, los mismos principios activos, tienen la misma utilidad, que no, o sea, que la siguen vendiendo y que la siguen comercializando, qué sé yo. Y no sufren este fallo. ¿Se las venden en el mismo sentido? Porque tenés el misoprostol. Pero el misoprostol funciona para calambres de estoma, no me acuerdo qué es, una cuestión estomacal, pero igualmente, combinada con otra pastilla, funciona como abortivo. Claro, claro. Eso es otra clase, eso es como, creo que inclusive cuando ya está formado el embrión, que se lo puede sacar, que lo mata directamente dentro del útero. Pero no, esto es otra cosa, esto es una pastilla del día después. La famosa. No, que la prohibieron porque decían, no, es abortiva. Y hay otras pastillas que hoy sí se siguen vendiendo y que en ese momento también se siguen vendiendo, nada más que tenían otro nombre, no se llamaban inmediato. La siguieron estando más allá del fallo de la Corte Suprema. Ahora, vamos con otro caso, vamos con el caso de, lo tengo que anotar, un segundito. Como es un caso de familia y se trata de mantener los nombres de las personas de forma privada y que no se dieran a la luz, se utilizan, como ya estamos, las iniciales de las personas que están en esa contienda. Entonces, este fallo se llama PA contra SA sobre medidas precautorias. ¿Qué es lo que sucedió en este fallo? Resulta que hay una pareja que decide tener hijos y deciden tener hijos de la forma, digamos, in vitro. ¿No? El marido congela semen, la mujer congela los óvulos, fecundan los óvulos y ¿qué pasa con esa clase de fecundación? ¿No? Los médicos te sacan como cinco, seis óvulos porque el tratamiento es muy costoso. ¿Y qué pasa? Puede ser que alguno de esos óvulos que están fecundados no dé éxito. ¿No? Porque si fuera 100% de éxito en realidad en la práctica médica sacarían un óvulo, un esperma y listo, ya tenés un hijo. Pero como no se sabe y es muy costosa la práctica para asegurarse, ¿viste? Te sacan seis, te ponen tres a ver si tenés el hijo si no tenés si no lo tenés tenés guardados otros tres óvulos fecundados y los podés usar en el momento que quieras. Sí, y a veces resulta que a veces tienen mellizos o trillizos. Exactamente. Que a veces le sale el tiro por la culata. Sí, a veces le sale por el otro lado. Claro. Fartil y terminan con tres. Poner el caso de Apu. De los cinco. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, esta pareja hizo esa fertilización asistida, sacaron cinco óvulos, pusieron tres, nació un hijo, qué sé yo, y después pasó el tiempo, los tipos se separaron, se divorciaron, no se caían más bien, la mujer tuvo otra pareja y ahora con esta pareja quería tener otro hijo. Pero, ¿qué pasa? Que quería tener otro hijo pero con los espermas de la pareja anterior. O sea, quería tener un hijo con los óvulos que habían sido fecundados. Y esto, el efecto que tenía era el hecho de que el tipo iba a ser padre de otro hijo y que iba a tener que pagar la pensión alimenticia. Y el tipo no quería saber nada de eso. Dice, no, o sea, yo ya tuve mi hijo con ella y lo quiero, yo qué sé, pero no quiero tener otro y menos con ella. Bueno, se hizo todo el caso, se hicieron las cuestiones judiciales y se resolvió, se resolvieron dos cosas, ¿no? La primera es que el tipo fue una cuestión de la teoría de los actos propios que es una teoría del derecho quiere decir que uno no se puede desdecir de los actos pasados, o sea, no te puede decir de lo que vos decidiste en su momento, ¿no? Vos decidiste hacer esto, bueno, jodete, bancátela. Se lo dijeron por esto de la fecundación. Vos en su momento quisiste tener un hijo con ella, fecundaste cinco óvulos, ahora jodete. Tenés los dos óvulos esos que se los tiene que fecundar y tenés que ser padre y te la tenés que bancar. Ahora, la segunda parte que es la más importante es que la Corte Suprema decidió expedirse sobre si se protegía la vida de los óvulos fecundados in vitro. Si eso era porque desde el momento de la concepción está in vitro esa cosa, entonces debemos protegerlo así o no. Y se decidió que sí. Esto quiere decir que por ejemplo vos llegás a tener la fertilización asistida, ponés fecundalos óvulos, lo dejás en el freezer, ¿no? Y tuviste éxito con tres y te quedaron dos, esos dos tienen que quedar para toda la vida en ese freezer y no se pueden tocar y ojo del médico que se le caiga el frasco de Petril y destruya porque es un asesino, es un abortista, ¿no? Sí. Y no hablemos que tenga todo una heladera llena, se le apaga la luz y se convierte en un genocida. Claro, jodete. O sea, si tenemos ese entendimiento de que eso es vida, imagínate, peor es que nunca, nunca más ese bolo vaya a pasar al útero de alguna mujer porque queda para siempre en un estado de estasis permanente. Queda ahí congelado para toda la vida, para toda la eternidad. Ahora, esto es lo que decidió la corte de Argentina. Hay otro caso que sucedió exactamente lo mismo, las cuestiones circunstanciales, no pasó exactamente lo mismo, que es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que ese fue un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esto? Como dije, la Constitución es más importante que las leyes y las leyes son más importantes que los decretos. Lo mismo se da con las Cortes. Es mucho más importante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Tribunal Número 2 de Kazakseo, lo que sea. Lo mismo se da con la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana dice, no sé, algo, no puede venir la Corte Suprema a contradecir ese algo, porque justamente los de la Corte Interamericana interpretan la Convención e ir en contra del fallo de la Corte Interamericana es ir en contra de la Convención, es como iría en contra de la Constitución. Y ese caso de Artavia Morillo contra Costa Rica lo que habían decidido es que no, que el feto perdón, que el feto no, que el óvulo fecundado en los territos de Petril no es vida y por lo tanto no es aborto no, viste, eliminarlo, matarlo, qué sé yo. tirando una basura. Exacto, sí. Ya no los obusos más, no los piensan usar más, los tiramos. Y la concepción que me... o sea, el entendimiento que tenían los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que hay concepción desde el momento en que se fecunda dentro del útero. O sea, que entra el óvulo fecundado en el útero. Pero, para, o sea, ah, ah, cuando un óvulo fecundado se encuentra y se implanta en el útero. Exactamente, cuando entra en la mujer. Ah, está bien. Porque digo, lo fecundo afuera, lo pongo en el útero y nunca va a ser una persona. Ya, claro. Está bien. Bueno, básicamente era eso todo lo que tenía que decir sobre... Sí, sí, no me acordaba de esos casos, creo que hace mucho los habré visto, no me lo acordé hasta que vos me lo dijiste, porque en el primer video había hecho esta cuestión que siempre se le compara a los que dicen los pro vida. O sea, si hay una persona que está, no puede utilizar las piernas en un edificio en llama y hay un frasco al lado con mil óvulos fecundados, ¿a quién salvar? Ya. O sea, si son vida, vos tendrías que salvar al frasco porque son mil personas. O sea, vos estás salvando un montón de personas ahí. Salvar una persona y dejar morir mil. O sea, se presenta ese dilema, pero ¿qué pasa? Siempre vienen y te van a decir que bueno, van a salvar a la persona. O sea, de alguna manera el pro vida se cae ante eso porque siempre van diciendo sí, voy a salvar a la persona en sí. No a las futuras personas, a la potencialidad de personas. Pero, sí, o sea, y vos no estuviste en ninguno de los debates de aborto, Carmen, ¿no? Porque ya no me acuerdo quién estuvieron. Vi uno un rato pero no me acuerdo mucho. Así que... El último creo que fue, con Calamar o algo. No, ¿y tu posición al respecto? Mi posición es que no creo que podamos considerar al embrión vida, ¿no? Yo creo que después de los tres meses cuando se empieza a hacer el feto, se empieza a formar el cigólogo, lo que sea, eso ya es vida y ya sí se debe proteger. Pero anterior a eso no considero que esa cosa que está ahí adentro sea vida. O sea, no considero, por ejemplo, que haya vida desde el momento de la concepción. Algo tan ridículo como que desde el momento en que vos pusiste, terminaste el acto sexual, ahí ya hay vida. ¿De dónde la sacás? Desde el momento que hay una célula ya es vida. No. No, no lo considero así. Y por la cuestión de implementación, porque esa es la misma posición que tengo yo. Yo, aunque la matizo un poco, porque digo, bueno, ya desde el segundo trimestre no podés saber en qué momento, digamos, ese óvulo se vuelve viable. O sea, ese feto se vuelve viable. ¿Sabés qué tal? Estaba leyendo el famoso caso de ese Road vs. Wade de Estados Unidos. Sí. Sí, y justamente ahí era una definición que a mí me faltó. Era el óvulo se vuelve viable. O sea, que puede sobrevivir por fuera de la madre sin necesidad de la madre. O sea, no necesariamente se... ¿Cómo te digo? La interrelación. O sea, que puede vivir por afuera del óvulo sin... Ahora no me acuerdo. Sobre la interrelación que tiene con la madre. O sea, bueno, podés sacar un feto de un mes, ¿sí? El feto se muere. Necesita de la madre, sí o sí. Necesita del ambiente del útero. Ahora que vos lo saques a los siete meses y se te empiece a morir, pero vos lo podés poner en incubadoras, la tecnología te da lugar en la definición de Road vs. Wade, eso sí lo consideran, o sea, lo consideran una persona. Aún aunque vos lo estés ayudando. Pero sí, es la misma posición que yo tengo. O sea, es la cuestión... Yo digo, bueno, en el segundo trimestre en algún punto ese feto se vuelve viable. Se puede volver independiente de la madre. Tiene la capacidad de vivir por fuera de la madre. ¿Y qué pasa? Entonces el límite menor es a los tres meses. Seguramente en ese segundo trimestre sucede, no sabemos dónde, más vale cortemos en el segundo trimestre, en el inicio del segundo trimestre para evitarnos cortar en el lugar equivocado. Sin embargo, en Estados Unidos lo hacen con el criterio que vos decías, de 24. 24 semanas. Ahí en las 24 semanas está el criterio del sentido del dolor, de la neurología, el cerebro y todo lo que... Claro. ¿Y la implementación? ¿A qué te refieres con la implementación? Justamente, yo he puesto, por ejemplo, yo he puesto, por ejemplo, el primer video hablaba de la moralidad. No le veo ningún problema, o sea, a las 12 semanas, o sea, al aborto desde la concepción hasta las 12 semanas no le veo ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Si hay problemas cuando vas a legalizar el aborto, por ejemplo, que sea gratuito, como lo piden. Claro. No, yo estoy, obviamente, que estoy en contra de que el aborto sea gratuito si la persona no puede pagar. Vamos a tener en cuenta esto. El aborto es un tema, podríamos decir que es un tema de salud. Es un tema para que la persona que lo pide, vamos a hablar, claro, una persona que vive en una villa, una persona pobre, extremadamente pobre, que no puede abortar y que ese hijo va a perder, ese embarazo no deseado, va a ser una calamidad en su vida porque va, digamos, va a quitarla del colegio, va a obligarla a trabajar más horas o ese niño no lo va a poder cuidar por razones de que, etcétera, etcétera, no tiene tiempo, el lugar no es adecuado. Sí, también las zonas, algunas zonas pobres que son realmente, o sea, es infecciones por todos lados, un lugar para un bebé tampoco es, o sea, está expuesto a riesgo de infecciones por todos lados. En ese caso, en el caso de la persona no lo pueda pagar, yo creo que debería ser gratuito el aborto. Ahora, si la persona es de clase media o de clase alta y sí puede pagar el aborto, no veo razones de por qué deberíamos pagarle el aborto a esta persona, e incluso si la persona tiene, digamos, los medios para poder cuidar al hijo y que este hijo no se convierta, digamos, en un, digamos, en un peso en su propia vida. Sí, 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 una carga que no pueda mantener, o sea, una responsabilidad que no pueda cumplir. Y después, por la cuestión de libre, o sea, ponelele a gratuito, porque justamente esta es la cuestión, lo ponen gratuito y, por qué pensar, pueden que terminen abusando de ese privilegio, digamos, privilegio, de ese derecho. Voy a decir que, en vez de hacerse... Sí, un argumento común de los ProVida es, vos vas a legalizar el aborto y todo el mundo va a empezar a abortar, o sea, la vida va a valer un carajo porque a todo el mundo no le importa, digamos, coger y tirar bebés por la borda, tirar el bebé por el lavado. Bueno, pero, si fuera el hecho de que, o sea, coges y abortás si estás abortando una vida, ya directamente el aborto estaría mal, pero como el aborto no lo considero que haya una vida anterior a los tres meses, no veo razón de por qué deberíamos limitar la cantidad de veces que una persona puede abortarse. Yo sí diría, bueno, vamos a limitar la cantidad de veces de la persona que puede hacerse un aborto gratuito, sí, porque, o sea, no cierran las cuentas. O sea, si venís y te haces un aborto y después venís de nuevo a los dos meses y te haces otro aborto y después venís a los tres meses y te haces un tercer aborto y te digo, oye, placa, ya está, ¿cuántas veces querés? Pero si una persona, viste, puede pagárselo como una persona de clase media y puede abortar la cantidad de veces que quiere, si en total no estás matando una vida, si en total no estás haciendo nada malo, no tengo ningún problema con eso. Lo que sí, no estaría bueno que eso, digamos, ¿cómo se dice? Sea mainstream o se popularice, porque el hecho es que lastima hacerse un aborto, lastima físicamente y no sé cuántos abortos pueda bancarse una persona. Mirá, te comento, ¿sabes por qué? Porque yo también, yo me quedé un poco asombrado leyendo sobre Cuba. En Cuba, en uno de los directos de Libremente, ahí te hago la publicidad, guacho, los canales de Libremente, las tertulias que se arman en el canal de Libremente, visítenlo, suscríbanse, después hablamos del 10% que me debes Libremente, me habían comentado de que Cuba lo tiene libre, es libre el aborto, libre y gratuito creo, y uno de los casos, una periodista, no sé quién fue, la escritora del libro concibiendo en Cuba, vio un caso de una mujer que 24 veces había abortado, 24 veces, tenía dos hijos, que eran recientes, pero había abortado 24 veces, y un poco más adentro en ese cuarto capítulo del libro, se lee que había una mujer que ya había abortado 19, y incluso se lee que la enfermera la increpa, o sea, otra vez vos acá, concha tu hermana, ponete un condón, algo, dejate de joder, todas las veces te vemos acá, o sea, ya tiene, viste, un carné, viste, a la docena un aborto, viste, te hacemos una rinoscopía gratis, viste, pero, sí, ese es uno de mis dilemas, o sea, parece excesivo, pero no sé, ¿por qué sería malo que una persona abortara infinita cantidad de veces? Más que nada, sí, comparto tu opinión, comparto tu opinión de esto, pero me parece, o sea, lo que me gustaría saber es la salud de la persona, o sea, si esa persona no se está arriesgando mucho al hacerlo tan seguido, o tantos abortos, o sea, si vos tenés, qué sé yo, tenés un problema de salud, vos no vas, vos tratás de ir las menos veces posible al médico, el médico no te va a tratar de operar o hacer una intervención todas las veces que vos tengas algún pequeño o algún dolor, no, vamos a tratarlo primero con medicamentos, vamos a tratarlo con un montón de otras cosas antes de operar, y si vamos a operar por una segunda vez y vamos a pensarlo si es necesario la segunda vez, si no lo podemos sacar de otra manera, pero mujeres teniendo 24 abortos y no me acuerdo si era joven, quizás no habrá tenido 28 años esta mujer que de la que habla, así que tenés casi un aborto cada dos meses, o sea, bastante bastante frecuente claro y no sé si hay el estado pero ahí es otra cosa ahí no es la cuestión por la persona sino por el estado por cuidar la salud de la persona o sea, te tengo que poner un limitante para que te regules y si es gratuito sí, o sea, si yo te digo es gratuito sí, ya te pongo un limitante de entrada no me importa cuántas veces lo hagas o no lo hagas porque tengo que cuidar el presupuesto si no hace el presupuesto se me va a la mierda lo que gasto en vos en un aborto que vos podrías haberte preocupado por tomar algún método anticonceptivo lo tengo que gastar en vos y tengo que dejar de gastarlo en otra persona que sí tiene alguna afección grave que se la puede mantener pero no sé cuánto llevamos llevamos media hora me quedó corto esto pensé que tenías algo más tenías algunas posiciones más o algo más hay un argumento interesante hay un argumento interesante y me gustaría ver qué tan válido es buscando me encontré por ejemplo vos como persona no tenés la obligación de ayudar a otra persona o sea si yo te pido por ejemplo a vos que me donés sangre porque mi vida depende de que vos me donés sangre vos no tenés la obligación de donarme sangre a mí ¿estoy en lo correcto más o menos? ¿se suena eso? sí o sea yo como persona no puedo poner en riesgo mi vida o darte algo de mi cuerpo para que vos vivas o sea yo puedo negarme seré un hijo de puta pero me puedo negar legalmente nadie me puede obligar a hacerlo por eso donaciones de órgano y donaciones de sangre y ahora me encontré un argumento interesante porque los probidas dicen que en la concepción ese efecto es una persona y esa persona tiene derecho a la vida ¿sí? pero ¿qué pasa? si eso es una persona y la madre es otra persona diferente ahí chocan los dos derechos o sea yo no puedo obligar la madre no puede verse obligada a ayudar a esa persona que es un feto por más que ese feto dependa su vida de ella ¿entendés lo que digo? sí pero o sea vamos a hacer una analogía con algo más más simple como por ejemplo un niño de nueve años y su madre que no le da digamos alimentos porque dicen yo no quiero gastar plata en este pendejo quiero comprarme un auto que se joda que vaya a trabajar que labure y por tanto no lo alimento o sea no pongo de mi plata para alimentarlo si se quiere alimentar ¿qué? no ponelo pero lo que pasa que hay ponelo desde otro lado ponelo desde una persona que qué sé yo la atropellaron la atropellaron y vos pasás o la ayudas lo que pasa que hay que darle algo del cuerpo ¿entendés? o sea vos tendrías que estar en una cama y yo tendría que darte mi sangre claro por eso no por eso te detengo antes porque no creo que funcione además otra vez el mismo problema porque estarías hablando de un compromiso ya adquirido con el hijo o sea al nacimiento vos adquirís la responsabilidad con ese hijo y si estamos hablando de la legalización del aborto antes si no lo hubieras abortado antes de adquirir esos compromisos y responsabilidades pero te digo por ejemplo hay una persona que está ahí y hay la única sangre disponible es de tal persona y esa persona no la quiere donar esa sangre es como ponerle la cuestión algo así de inverso como los testigos de Jehová que no quieren transfusiones que no quieren esto o sea directamente ellos rechazan la ayuda aun en cuanto su vida dependa de ello pero ¿te parece viable ese argumento? ¿te parece que puede haber? porque es un argumento pro vida en contra de los pro vida le sale el tiro por la culata si asumís que el feto y la madre son dos personas y que tienen igualdad de derechos por lo tanto la madre se puede negar tranquilamente a ayudar al feto ese es algo interesante para pensar si lo encontré te digo lo quería tomar en el último en el último video que quiero hacer y con una conclusión que el aborto es un parto el tema del aborto es un parto sinceramente coincido es que es complicado hay muchas cosas o sea también me encontré una mina que decía bueno no hay que discutir si es la vida o no y hay que discutir esto democráticamente o sea prácticamente era como bueno vamos a votar y lo que sale sale a ver cuánta gente está por ver una cuestión de valores hay también otra posición que dice lo que te dicen lo que te dicen las feministas te dicen que igual aunque lo prohíbes el aborto está ahí y hay una feminista que va todavía más allá el aborto estuvo siempre te voy a decir estuvo siempre en la historia de la humanidad o sea y tiene razón estuvo siempre ahora la pregunta es si eso es suficiente como para legalizarlo la violencia la guerra estuvo siempre pero son cosas que queremos erradicar no legalizar no promover claro tampoco me cierra ese argumento viste pero también lo que hay es esto sabiendo que el aborto estuvo tanto ahí le quita un poco la carga moral al asunto o sea es una cuestión que ya está inmersa en nuestra cultura ahora en vez de negarla deberíamos pensarla debatirla y regularla quizá en el más allá no sé a ver las preguntas a ver si tienen algunas preguntas en el chat hay alguna que me puedo abortar a mí mismo y si si yo tengo un arma te aborto yo no te preocupes te digo ese te decía ese argumento no sé si te parece algo válido puede salir algún sustento tiene algún sustento en alguna parte mira este yo yo diría un contra argumento en ese sentido de que se debe proteger la vida de de ambas personas ¿no? se debe proteger la vida de la madre y se debe proteger la vida de lo que llamaríamos este en este caso del niño ¿no? más allá de que o sea ¿qué es lo que realmente pierde una mujer al parir una persona? ¿qué pierde? casi nada absolutamente nada se cae un poquito las tetas se vuelve un poquito más gorda pero nada más no es algo que le destruya la vida o le haga un daño permanente en este caso yo hay una figura en derecho que se llama ponderación ¿no? ¿qué significa ponderar? significa poner en una balanza de dos de dos cosas así de dos planquetas dos planchitas así y hay que ver en qué casos estas cosas se dan yo ponderaría en este caso el derecho a la vida del niño que el derecho de la decisión de la madre a tenerlo o no tenerlo porque ¿qué es lo que pierde la madre en el caso de tenerlo? nada un poquito de teta que pierde el niño en caso de en este caso la vida para mí es más importante la vida que lo que usted pierda en estas cosas lo que puede perder la madre aún te lo van a te lo van a jugar por la cuestión de pierde comodidad pierde sociabilidad o sea toda su vida se ve complicada y comprometida por el nuevo chico o sea pero entiendo tu punto entiendo tu punto y me parece que lo comparto o sea el perder la vida es un derecho digamos más importante que el de la decisión o sea yo que estoy perdiendo estoy perdiendo miles de mujeres tienen hijos y algunas la tienen en muy malas condiciones pero y los chicos salen adelante o sea no es tan malo como se pretendería pero que esa persona asumiendo que es una persona muera con el aborto o estás avalando un asesinato o sea en el poder de decisión de poder la voluntad de cuidar la voluntad de la persona y ponderarla y ponderarla contra un asesinato obviamente vamos a evitar el asesinato claro ese es está joya joya porque ya me parecía muy interesante ese argumento y tenés un buen punto ahí o sea sí ese argumento se puede refutar se puede refutar de la misma cuestión o sea son dos personas y bueno una se va a morir y la otra que va a perder un poco de libertad digamos de libertad social por decirlo así entonces cuando ponderá los dos ¿qué haces? para el lado del feto apoyo me llevo algo a ver si lo puedo exponer en el cuarto en el cuarto video que va a salir para principios de junio del 2018 fíjate en google ponderación un derecho no 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 pero entiendo me interesa viste o sea me interesa esa lógica o sea la lógica o sea cuando lo expones así te das cuenta de que no va a ese derecho o sea no son iguales la pérdida en ambos casos si fuera la misma pérdida en ambos casos digamos bueno está bien la madre no lo quiere tener lo trasplastamos a auto útero de que otra madre si lo quiera tener bueno si cuál es la pérdida un pequeño traslado nada más te cambia la madre para decirlo así la persona que te va a cuidar después de que nazca y ahí no habría mucho problema pero no lo pudo hacer no es es un caso sumamente hipotético pero no entiendo eso a mí me interesa eso me interesa más exponer esos razonamientos si después deben haber leyes y todo lo demás pero quiero acercar esos así lo leen hagan algunas preguntas que le paso porque no creo que pueda compartir el chat porque últimamente a ver si si puedo compartirlo porque me piden leerlo no, no puedo no puedo compartirlo me piden que preste atención al chat porque no sé si quieren hacer una pregunta o algo pero no, no lo puedo compartirlo o sea no sé qué problema tengo que el mismo navegador no me lo permite leer puedo leer otras aplicaciones puedo compartir otras aplicaciones pero esta queda en negro así que bueno antes no sé me dejaste me dejaste con tengo que estirar y tengo que estirar el coso esto es como los programas viste estiremos lo que yo no entiendo es como por qué Uruguay viste porque Uruguay también es parte viste de la convención interamericana y Uruguay tiene legislado el aborto no entiendo cómo es que lo hicieron ellos y nosotros no podemos porque básicamente viste está ese artículo de la convención que no nos deja legalizar el aborto y no los habrán cagado supongo supongo que debe haber algún vericueto debe haber algo que expusieron y que no profundizaron más y lo aceptaron también poner las presiones políticas por ahí los tiempos pusieron el aborto legal y cualquiera lo podría bajar viste con un haciendo o sea pidiéndolo llevándolo a la corte suprema o a la corte interamericana pero como a nadie a todos le chupa un huevo ahí eso no pasa eso pasa un montón con las leyes viste inconstitucionales se pasan cantidad millares de leyes inconstitucionales pero hasta que nadie la lleva viste la corte nadie pide la inconstitucional de cierta ley no pasa nada si hacen la vista gorda digamos legalmente técnicamente si ahí es donde aparecen después cuando te jode mucho la ley aparecen los abogados constitucionalistas que siempre veo en la tele que que le piden la opinión y esto como es o sea ya cuando no tenés con que darle no no ¡Gracias!